Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar esta clase en PowerPoint para que puedas trabajar el sonido de la R, el sonido suave y sonido fuerte. El link para que puedas descargar esta clase en PowerPoint te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Si te gusta esta clase, te invito a que te suscribas a nuestro canal. En esta clase puedes explicarle a tus alumnos que la R tiene un sonido suave cuando se encuentra en medio de dos vocales, por ejemplo, pera, marino, coro. Irán apareciendo ejemplos con palabras que llevan la R en medio de dos vocales. Tú puedes editar esta diapositiva. Puede aparecer primero la palabra para que los niños la vayan leyendo y después aparecerá la imagen. Tenemos palmera y aparece la imagen. O también lo puedes editar para que primero aparezca la imagen y después la palabra. Tenemos aquí madera. Te voy a dejar todos estos ejemplos, pero recuerda que estas diapositivas tú las puedes editar. Puedes agregar más imágenes y más palabras. Ahora les explicamos que la R también tiene un sonido suave cuando se encuentra al final de las palabras. Por ejemplo, amar, ver, motor. De igual forma te dejo varios ejemplos. Ahora explicamos a los niños que la R tiene un sonido fuerte al principio de una palabra. Por ejemplo, rata, risa, rosa. Recuerda, tú puedes editar estas diapositivas para que aparezca primero la palabra, rosa, y después la imagen. O puede aparecer primero la imagen y después la palabra. Como a ti más te funcione. De igual manera, la R tiene un sonido fuerte cuando se encuentra después de consonantes como l, n, s. Por ejemplo, alrededor, enredar, enrojecer. Y te dejo algunos ejemplos. En esta clase también puedes ver la doble R, que también tiene un sonido fuerte entre dos vocales. Por ejemplo, perro, correr, amarrar. Y te dejo varios ejemplos. Recuerda que el link para descargar esta clase en PowerPoint te lo dejé aquí abajito en la cajita de descripción. Espero te haya gustado mucho esta clase y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!